¡Au! Siente el fuego en tu alma, siente tus manos arder Mientras la luna se baña, en tu saliva y tu piel No tengas miedo a tu cuerpo, no creas que te va a doler Solo es sentirte por dentro, vamos ven y tócate Tócate, 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 tócate Mercedés García, dígame Ay virus, mere. Mercedes García, dígame. Andrea. Andrea, ¿eres tú? ¿Estás ocupada? Bueno, pues me pillas. Estoy muy mal. No puedo mal. Ah, sí, sí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bueno, 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 querida, tú no te preocupes, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer ahora es no estar sola. Gracias, Mercedes. Yo sabía que podía contar contigo. En media hora estoy en tu casa. Andrea. ¡Lo quiero! ¿Y ahora qué te preparo yo? Porque no fía, ya no me quedo más. Hola. Nada, yendo a casa, que he salido de trabajar. ¿Qué pasa? Claro. Sí. ¿Me necesitas para algo? Sí. Sí, yo también. Sí, sí, sí. Ajá. Me tienes ganas, ¿eh? Esta noche, quizás. No me necesitas, ¿eh? Sí. ¿Qué has dicho? Tú eres muy gallito, ¿no? ¿Que soy qué? Mira, si luego me aburro ya te llamaré. Vamos a Marta, hombre. ¿Y tú qué quieres? A ver, es de Dios. A ver, es de Dios. A ver, es de Dios. ¿Qué pasa? Sí, pero ¿por qué todos pasáis de mí? Que no, mujer, que se me había ido la cobertura. Dime, ¿qué pasa? Andrea, bonita, vocaliza, porque si no yo no te entiendo. Déjala, te revertí. Déjala, te revertí. Sí, pues vaya la que te ha liado el bíceps, man. Sí, ya lo decía yo ya. Que no, ya pensás así a mi ex. Bueno, sí. Bueno, eso, en 20 minutos, a casa de tu prima. Venga, vale. Joder. Bueno, en total ya no tengo plan esta noche. Bueno, en total ya no tengo plan esta noche. Coqui chocolate, coqui avena, coqui chocolate, coqui avena, coqui chocolate, coqui avena. Ay, pues está gracioso. ¿Sí? África, ¿qué haces? Nada, aquí viendo un corto de estos de la dos, bastante interesante la verdad. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No, bueno... A ver, Andrea, Andrea, no me entero de nada. Vale, relájate, vale. ¡Me lo debes! Vale, en casa de Mercedes en 15 minutos. Pero relájate, ¿eh? Bueno, si quieres lleva unas palomitas de tofu que tengo por aquí. ¿Tofu? Qué asco. No, woman, no cry. No, woman, no cry. No, 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 no. En fin, podríais haberme dicho que veníais todas, eh, porque así habría hecho, pues, más sandwiches. Yo voy a traer unas palomitas. Bueno, no pasa nada, eh. A ver, Andrea, ahora cuéntanos bien lo que ha pasado. Id tranquila. Ya veo. ¿Pero qué dice? Pues que al parecer José Ángel le ha dicho que no le llame más. Si es que lo sabe. No sabe. A ver, Andrea, Andrea. Respira. Suelta. Y ahora sigue. Me ha bloqueado en el WhatsApp porque dice que le doy miedo. Y ha dejado de seguirme el musical y... Uff, no hay derecho. ¿Pues y qué? Chicas, que estoy muy mal. Y que me ha dicho que no le llame nunca más. Pero le llamabas mucho. ¿Yo? ¿Qué va? Lo normal, cada hora en punto. Bueno, tú relájate, ¿eh? Necesitas que salgamos a divertirnos. Recuerda lo bien que lo pasaste en la otra noche y panel voices, ¿eh? Bueno, la verdad es que era muy guapo, ¿eh? Y me tocó un poco. Por dios, Andrea, claro que te tocó. El hombro. Te estaba haciendo un striptease. Ay, que no. Que esa forma de tocarme era especial. Que esas cosas se notan. Oye, por eso gritaba tanto tu nombre en mi cama. ¿Qué? ¿Que dijo mi nombre cuando? Que me lo tiré, Andrea, me lo tiré. ¿Cómo? Por dios, santo, bárbara, bendito. Que has practicado el coito con un hombre de la vida. Un señorito. No. Pero puedes quedarte, ¿eh? Es un gilipollas. Y en la cama no es para tanto. Además me llevaron de por culo todo el día con el teléfono. Un pesado. Bueno, chicas, calma, ¿eh? Que la boda de aquí la migas dentro de dos meses y ahí tendréis un estupendo repertorio de tíos para elegir. Muy bien. Y adiós penas. Pues en mi boda yo no creo que encuentres a ningún hippie, pijis, tis, tis, de estos que te gustan a ti. Y no, siniestras. ¿Voy a estas horas? Ah, que serán las de las muestras del pan para el banquete. Es que no me decido entre el pan de Bourdieu y el pan de Apolitanos, que tiene una forma así de concha huecadito. Una monería. Luego os enseño el catálogo. Voy. Ay, Diego. Ay. Como que has venido que no me gusta que venga sin avisar, te lo tengo dicho. Ya, ya lo sé, pero es que tengo una cosa muy importante que decirte. Hola, chicas. Hola. Hola. Que no, Diego. Que da mala suerte ver a la novia antes de la boda. Pero si quedan dos meses. La tradición es la tradición. ¡Hala! Ahora ya no lo ves. Chicas, tranquilas, ¿eh? ¡No os pongáis lloriasas! Desde scratch eôi. Tienes en Buzz en зр. ¡Suscríbete! Tienes en Buzz! Tienes en Buzz! Tienes en Buzz! Ya, siempre. ravoyune charlas. Tienes en Buzz! Tienes en Buzz! Tienes en Buzz! Gracias por ver el video.